El infarto de miocardio es la muerte de una zona del corazón como consecuencia de la obstrucción del vaso que riega esa zona. El ictus es lo mismo pero en el cerebro. En el infarto de miocardio lo habitual es por un proceso arteriosclerótico que poco a poco va cerrando los vasos hasta que en un momento no previsto se rompe una placa de colesterol y acaba cerrando del todo el vaso. En el ictus puede ser por un cierre local del mismo tipo que en el infarto pero hay otros dos mecanismos que son muy importantes y quizás más habituales. Uno es el embolismo, es decir que un trombo habitualmente de carótida o de corazón se suelta y se impacta en un vaso cerebral y infarta esa zona o bien la rotura de un vaso. En los últimos tiempos las enfermedades cardiovasculares, entendiendo vascular todo lo que lleva a ictus, la incidencia cada vez es mayor. Lo que sí hemos conseguido es que sea más tarde. La pelea por que eso se retrase lo más posible es toda la vida y en eso es una de las cosas que más trabajamos, en la prevención de los eventos vasculares. Lo primero es decir que los cardiólogos lo que no nos gusta es operar el corazón, lo que nos gusta es conseguir no operarlo y para conseguir no operarlo la clave está en la prevención. La idea, normalidad, conseguir que una persona que ha sufrido un accidente muy grave, consigamos que llegue a hacer la vida que hacía antes, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de ejercicio, ese es el fin nuestro. ¡Gracias!